Bueno, en primer lugar, como siempre, pues, por supuesto, saludar a todos aquellos vecinos de Arco que nos estén viendo y nos estén excusando. Dar las gracias a los medios de comunicación por estar aquí una vez más con nosotros. Y, bueno, decir que en esta ocasión, en un primer momento, pues, teníamos pensado celebrar esta Rueda de Prensa en la Plaza de los Pandereros porque, bueno, entendíamos que, en cierta manera, no iba a servir para dar una imagen contextualizada en el mensaje que queremos transmitir en esta oración. Pero, bueno, podéis comprobar que la situación meteorológica de esta mañana es muy inestable y hemos decidido venir aquí a la sede de Ciudadanos, que es la casa de todos los vecinos de Arco de la Frontera, para llevar a cabo estas manifestaciones de los medios de comunicación. Bueno, ¿por qué queríamos, pues, desplazarnos hacia la Plaza de los Pandereros para llevar a cabo estas manifestaciones? Lo queríamos hacer porque, en primer lugar, desde este grupo, pues, queríamos manifestar nuestras sorpresas y nuestros desconciertos ante la respuesta que, por parte de la señora portavoz del Gobierno municipal, se nos dio a una pregunta que llevamos al último pleno ordinario, una pregunta con la que queríamos dar voz a algunos de los vecinos, a algunas de las familias del casco antiguo, y en la que nos interesábamos, en la que preguntábamos por qué, pues, las atracciones infantiles que había en esta plaza, en la Plaza de los Pandereros, que se retiraron allá por el mes de septiembre, porque se llevó a cabo un evento, no se habían vuelto a restituir. Pues, ven, la respuesta de la señora portavoz del Partido Socialista fue que parece ser que algunos vecinos del casco antiguo así lo habían solicitado para dejar espacio para futuros eventos. Para nosotros, la verdad es que esta respuesta, pues, no deja de ser otro ejemplo más de este discurso interesado, incoherente y oportunista que suelen desplegar por parte del equipo del Gobierno. Y lo decimos porque, por ejemplo, si nos citiéramos o tiráramos de la hemeroteca, ¿no?, y nos desplazáramos hasta mayo del año 2018, y lo digo porque precisamente este mes y en este año fue cuando se inauguró políticamente estas atracciones infantiles, así como también el equipamiento del Parque Biosaludal, que allí se encuentra, pues, podemos comprobar cómo tanto el señor Arcarde, como la señora delegada de Turismo, como la señora delegada del casco antiguo de aquella época, pues, manifestaron y dijeron literalmente que con aquellas equipaciones, con aquellas atracciones infantiles, con este parque Biosaludal, pues, se estaba dando, y digo literalmente, respuesta a una demanda vecinal histórica. Y nosotros de este grupo nos preguntamos que cómo es posible que una demanda vecinal histórica, pues, haya dejado de hacerlo en tan solo tres años. No solamente eso, sino que además podemos comprobar que desde septiembre del año pasado, desde cuando se retiraron este equipamiento infantil, pues, no se ha celebrado ni un solo evento en este lugar. Y, sin embargo, por los pequeños del casco antiguo, pues, no han podido disfrutar de este lugar de diversión y de relajación que le ofrece, pues, tener este equipamiento, por muy escaso que sea. No obstante, desde este grupo, pues, vamos a rogar al equipo de gobierno a que restituya este equipamiento, que estaba compuesto por unos balancines y por un tobogán, porque, bueno, como he dicho anteriormente, en este caso estamos dándole voz, ¿no?, estamos dándole voz con este ruego a algunas familias con hijos del casco antiguo que así lo piden y que además también, con la manifestación del señor alcalde, estamos hablando de un equipamiento de quita y pon y que, por lo tanto, no vemos ningún inconveniente para que se restituya y se quite en el momento o cuando se tenga que llevar a cabo algún tipo de evento. Bueno, y en relación, en este caso, a lo que he comentado anteriormente, a este discurso normalmente incoherente, engañoso, que se suele desplegar en muchas ocasiones por los miembros del equipo de gobierno, me gustaría hacer referencia a las últimas declaraciones de la señora delegada de Turismo, unas declaraciones que se realizaron hace un par de semanas y unas declaraciones que, desde este grupo, entendemos que es otro ejemplo más de un discurso, pues, en este caso, desmedido y exagerado. ¿Y por qué lo decimos? Porque, recordamos, pues, en estas manifestaciones públicas, pues, la señora delegada de Turismo nos quiso vender, pues, lo que eran cuatro guías, o sea, rutas guiadas, perdón, en dos meses y la apertura del castillo durante cuatro días en todo un año como un gran éxito, como el logro de un gran trabajo de la delegación de Turismo. Nosotros, como ya sabéis, pues, desde este grupo entendemos claramente que la labor que se viene realizando por parte de la Administración local en el ámbito turístico es totalmente escaso e insuficiente y, bueno, lo decimos también porque en muchísimas ocasiones, por parte de esta delegación, pues, se vienen limitando a realizar reuniones, a reunir a los agentes que, a los empresarios de este sector para recibir propuestas, para recibir demandas, pero que, bueno, al final no se llevan a las prácticas. Como ejemplo, pues, pongo la Mesa de Turismo, una Mesa de Turismo que se creó precisamente, para lo que he comentado, para que los empresarios de este sector turístico, pues, pudieran presentar su propuesta, pero que, pasado el tiempo, pasan los meses y estas propuestas no se concretan y no se llevan a la práctica y quitándole todo el sentido a este esfuerzo que se realiza por parte de estas personas y de estos empresarios. Nosotros queremos presentar estas manifestaciones para, una vez más, pues, mostrar lo que entendemos sería el camino y las actuaciones que se tenían que llevar a cabo por parte de esta delegación, por la delegación de turismo para alcanzar lo que es la excelencia turística y que, a pesar de que, como ya sabéis, desde este grupo defendemos que hay que potenciar muchas modalidades turísticas que no están relacionadas directamente con el casco antiguo, pero que tienen mucho potencial y que se le están dando las patas, como, por ejemplo, ampliar las redes senderos, la modalidad de autocaravana, la modalidad turística de autocaravana, que es el estacionamiento que se nos prometió y que se aprobó en pleno hace ya dos o tres años, no se lleva a cabo. Y, por ejemplo, la modalidad gastronómica, nuestra gastronomía tampoco se pone en valor, pero, como iba diciendo, estos son modalidades turísticas que no tienen nada que ver con el casco antiguo, pero teniendo en cuenta en esta ocasión que sí, bueno, estamos centrados en este contexto, en nuestro casco antiguo, que deberíamos de estar allí, como he dicho al principio de mis manifestaciones, de estas ruedas de prensa, en la plaza de los pandretos, que no hemos podido por el tiempo, pues me gustaría, como iba diciendo, mostrar lo que debería de ser unas actuaciones dignas, de felicitarse dignas de halago para alcanzar lo que sería la excelencia turística y, además, centradas en nuestro casco antiguo. ¿Cuáles serían estas actuaciones? Por un lado, estamos convencidos de que hay que descentrar muchas de las fasadas de las calles de nuestro casco antiguo, no solamente las de casas, de particulares, sino también de algunos monumentos. Entendemos que, desde nuestro ayuntamiento, pues tiene que hacer un esfuerzo e intentar, en la medida de lo posible, negociar y llegar a un acuerdo con los vecinos para ello. También llevar a cabo el soterramiento de estos cables que afean nuestra fasada y que entendemos que se llevan o que dan lugar a una muy mala impresión a nuestros visitantes, a los visitantes que vienen a arco de la frontera a disfrutar de nuestro casco antiguo. También entendemos que sería un motivo de halago y de felicitación en recuperar ese proyecto de estas murallas que pretendían convertir a nuestras murallas en un producto turístico más. También entendemos que sería motivo de felicitación y de halago. Por ejemplo, buscar una solución una vez por todas esta bolsa de aparcamiento para que se pueda llevar a cabo este proyecto, el proyecto de Ciudad Armable. Otras actuaciones más, por ejemplo, ampliar el horario de apertura, no solamente los horarios, sino los días de apertura de nuestra iglesia y de nuestros castillos. Y también, como no, también poner en marcha de una vez por todas un museo, en nuestro caso antiguo, en nuestro pueblo, que en cierta manera permita no solamente aportar un producto turístico más, sino también en cierta manera zaguadar la identidad de nuestro pueblo. Bueno, y como iba diciendo, relacionado con lo que era esta, la Plaza de los Panderetos, pues me gustaría igualmente hacer referencia, y que en cierta manera también va a estar relacionado con lo que he comentado o lo que he planteado anteriormente de nuestro museo, pues a esta Casa de los Panderetos. Ya sabéis que este es un edificio que se encuentra ubicado a la espalda de esta plaza, pegada al castillo. Y además es un edificio que fue recepcionado por el Ayuntamiento en el año 2019, cedido por las familias dueñas del castillo. Evidentemente, a cambio de las prebendas, en este caso una recalificación de unos terrenos. Y bueno, nos encontramos con un edificio que realmente se encuentra en bastante mal estado. Un edificio que fue recepcionado así en mal estado, que necesitaba una rehabilitación, que necesitaba una consolidación, pero que bueno, se nos vendió como un verdadero logro porque se pretendía dar un uso social al mismo. Pero sin embargo, como podemos comprobar, tenemos un edificio que aún se encuentra totalmente abandonado. Por lo tanto, desde este grupo lo que queremos es pedir, exigir, que se actúe de una vez por todas, que se cumpla con la promesa que se llevó a cabo en aquel momento, que es la de darle un uso social a este edificio y que, por lo tanto, de una vez por todas se inicie esa rehabilitación de este edificio, que no se quede ahí en el olvido, que no se quede en nada. Y que además no solamente eso, sino que entendemos con un edificio que sería un lugar idílico y perfecto para poner en Barça en ese mismo lugar un museo. Como dice un museo, que sería un producto turístico más, un museo que además tenía un carácter educativo, porque de cierta manera daríamos a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio a los propios arcenses, a las futuras generaciones, y además un museo que permitiría, en cierta manera, pues, como he comentado anteriormente, preservar la identidad de nuestro pueblo. Yo, ya para ir terminando, tengo que decir que me entristeció bastante que buscando un poco de información en relación a los museos, y estuve buscando información sobre museos y localidades vecinas y pude comprobar cómo municipios, vecinos de Arco de la Fontena, cercanos, que tenían un patrimonio histórico y cultural inferior a nuestro, pues, disponían de estas instalaciones, disponían de un museo. Museo que no cabe la menor duda que es un verdadero orgullo para los vecinos y vecinas de esas poblaciones, de esos municipios. Así, pues, ya para terminar, lo que me gustaría también pedir al equipo del Gobierno que, por supuesto, deje de vender minucias, deje de vender mi casca al pueblo de Arco de la Fontena y que se pongan a trabajar de una forma seria. Nada más, muchas gracias.